El rico se siente tenerte y volverte a mirar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Oh, ay, una vez más Dale rinda suerte a tu imaginación Viajemos en lo real y la afección Seamos la película de tu alección Mira que se lo lleva el viento Ay, amor Cómo seguir queriendo lo que se tiene Cómo seguir queriendo Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a tocar Borrarme tus besos pa' que me los vuelvas a dar Oh, ay, una vez más Pretende que ya no somos nosotros dos Que fue un amor prohibido, un escándalo Salgamos por atrás que no nos pueden ver La noche no se está esperando Debe ser Cómo seguir queriendo lo que se tiene Cómo seguir queriendo lo que se tiene Cómo seguir queriendo lo que se tiene Quiero estar contigo hasta el final Quiero estar contigo hasta el final Así se siente Quiero estar contigo juntos nada más Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a buscar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Como hay una vez más Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo juntos nada más Oh, oh, oh Quiero estar contigo Oh, oh, oh Yo quiero estar contigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero estar contigo juntos nada más A ver, San José, quiero probar una cosita con ustedes Quiero dividir el cuarto a la mitad Y que este lado cante una cosa Y este otro lado cante otra ¿Están a un reto mío? ¿Lo pueden hacer? Bueno, bueno Ahí les va la parte de este lado Y los quiero escuchar Va Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muy bien, a ver Oh, 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 oh Perfecto, síganle Oh, 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 oh Muy bien Ahora les va a este lado, eh Oh, oh, oh Quiero estar contigo 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 Oh, oh, oh Ahí les va, ahora ustedes solos van Oh, oh, oh Quiero estar contigo 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 Quiero estar contigo Oh, oh, oh Quiero estar contigo Oh, oh, oh ¡Qué bonito! ¡Gracias!